Sobre todo fue porque yo creo que me manejaba la energía contra mí. Probablemente muchas personas se van a sentir identificadas. Yo tenía la creencia o el patrón de pensar, nada peor puede ocurrir. Cuando iba a vivir una situación en mi mente empezaban a aparecer pensamientos negativos y automáticamente mi energía era muy intensa y lo proyectaba. Yo recuerdo un día que estaba trabajando y me lo paré mucho, entré a un espacio del lugar y una máquina explotó. Y entonces fue cuando dije eso, hoy ya no puede pasar. Y entonces estalló la estación eléctrica. Y en aquel momento fue mi toma de conciencia de que yo estaba creando eso en mi mente. Y entonces dije, si lo puedo crear así, lo voy a revertir y voy a intentar utilizarlo para algo positivo. ¡Wow! ¡Desde luego! Hola, ¿cómo estás? Soy Edgar de Velasco. Muchos de ustedes me conocen. Y bueno, simplemente soy, me gusta definirme. Pero me ocupo de varias, en varias áreas, como la enseñanza, consejería, coaching, terapia, reiki y lecturas psíquicas con la cadela en polvo. Una modalidad muy original. Pero el día de hoy me gustaría entrevistar a una amiga, compañera de estudios en liberación de emociones, a través de libertad emocional y excelente persona. Que trata nada más y nada menos que de Olivia Mirallas. Olivia es terapeuta, sanadora energética, y ella ha venido aquí a exponernos y hablar un poco acerca de sus modalidades de sanación y lo que ella hace con los pacientes y las personas que ella trata. Yo he hecho un par de veces reiki y terapias con Olivia. La verdad que tiene una energía, pero inmensa. Ella vive en España y aquí en la Florida, en los Estados Unidos, y a través de la distancia, la energía se siente. Imagínense cómo será en persona. Bueno, nada más y nada menos aquí, para no tanto perder el tiempo, quiero presentar con ustedes a mi amiga y compañera Olivia. Olivia, ¿puedes presentarte? Hola, Edgar. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Y sí, cuando le estaba diciendo, recuerdo cuando hicimos aquellas sesiones que fueron súper bonitas. Sí, sí. Muy bonita. O sea, la energía y cómo nos reconocimos. Fue muy bonito. Increíble. Pero me gustaría que hagas un poquito acerca de ti. Cómo empezó esto de las energías. Cómo así te diste cuenta que la energía es un campo curativo y que todos la tenemos y que está en el universo entero. Cuéntanos un poquito de eso. Pues sí, mira, acerca de la energía yo creo que siempre, o sea, todos tenemos esa energía, pero normalmente no somos conscientes de que podemos disponer de ella. Yo comencé pues dándome cuenta desde muy pequeña que quería hacer algo, lo pensaba, el típico sueño de ponerte a desear, a desear y que se cumplía. Luego fue pasando el tiempo y, claro, te vas encontrando con diferentes problemas y te sientes condicionado, ¿no? Porque ya el propio aprendizaje te dice racionalmente lo que se puede, lo que no se puede hacer. Entonces ahí nos limitamos mucho. Exacto. Y cuéntame, ¿cómo empezó esto para ti? ¿Cómo así te animaste? ¿Qué hacías antes? ¿Cuál fue el cambio? ¿Lo que más quieras hacer? Sí, sobre todo fue porque yo creo que me manejaba la energía contra mí. ¿Vale? Contra ti. Y verás, claro, cuando te lo explique que probablemente muchas personas se van a sentir identificadas. O sea, yo tenía la creencia o el patrón de pensar nada peor puede ocurrir. Cuando iba a vivir una situación en mi mente empezaban a aparecer el pensamiento negativo. ¿Qué puede pasar? ¿Qué va a ser lo siguiente? Y automáticamente mi energía era muy fuerte, muy intensa y lo proyectaba. Entonces, aquello de nada más puede ocurrir. Yo recuerdo un día que estaba trabajando y me enfadé mucho. Entré a un espacio del lugar y una máquina explotó. ¡Wow! Pero estaba tan explotada y campo energético era muy intenso. Y aquello que yo dije, como decía habitualmente, es que no me puede pasar nada peor. Salgo y estoy hablando con unos amigos y entonces fue cuando dije eso. ¡Oh, ya no puede pasar! Y entonces estalló, estalló la instalación eléctrica. Aquel fue el último día que yo dije aquella frase. Porque ahí sí que me di cuenta realmente de lo que yo estaba creando. Ya por aquel entonces yo comenzaba a escuchar sobre cómo tú puedas cambiar, crear tu realidad. Y en aquel momento fue mi toma de conciencia de que yo estaba creando eso en mi vida. Y entonces dije, si lo puedo crear así, lo voy a revertir y voy a intentar crear cosas positivas y utilizarlas para algo positivo. Desde luego, como darle vuelta a la moneda. Claro, sí, sí, pero ya te digo, fue por eso, porque lo hice durante tantos años, como muchas personas se sentirán identificadas, el propio miedo te hace siempre pensar que algo malo va a ocurrir, si voy a coger el coche se me va a romper y se rompía. Entonces, claro, después te dice a ti mismo, ves como yo lo sabía, pero no te das cuenta de que es que tú lo has creado y por eso lo reafirmo. Y ahí fue cuando empecé a darme cuenta de que todo funcionaba de una forma diferente. Era completamente identificado con eso, completamente. Yo he tenido unas experiencias muy similares al respecto. Sí, sí, pero yo decía que muchas personas se van a sentir identificadas porque a veces escuchas hablar de la energía y piensas como que algo ajeno es. Que algo que lo tienes que aprender, que algunas personas lo tienen y otras no, pero para nada. O sea, somos un campo energético, simplemente es tomar conciencia de ello. Y aparte que la energía es innata a nosotros. Así es. Interesante. Sí, sí. Bueno, cuéntame un poquito más, ¿cómo empezaste con el tema de la curación energética, de las terapias y todo eso? Pues mira, fue como muchas personas por mí. O sea, yo necesitaba salir de una situación después de hacer consciente aquello, porque yo sí que vivía habitualmente en mi casa experiencias que no sabía explicar. Y entonces yo con algunas personas conocidas le dije a mi apasador, esto y lo otro, ¿no? Y me iban diciendo cosas. Pero claro, no saben nada y de repente tú te das cuenta de como, oye, es que yo soy algo raro. Pues eso, por aquel entonces yo ya me estaba formando como terapeuta con libertad emocional. Entonces ya comenzaba a indagar, a averiguar cuáles eran mis patrones, de dónde venían, a trabajarlos. Y tuve la oportunidad de formarme en Reiki Cuántico. Entonces para mí, aprender sobre lo que era la cuántica fue como expandir mi mente y comenzar a comprender ciertas cosas que antes no comprendía. Que antes parecían como mágicas y tal. Y ahí ya fui como, vale, todo esto tiene un sentido, voy a seguir investigando. Oye, la investigación me llevó a encontrar mi propósito, que si dispongo de esa energía, la puedo manejar, aparte de sanarme yo, que para mí era mi principal objetivo, puedo sanar a otras personas. Y así fue como comenzó todo. Primero casi como un juego de a ver lo que puedo hacer conmigo. Y ya pues lo típico, una persona me pasa esto, ya va aprendiendo y quiere practicar. Y así poco a poco cada vez más. Wow. Y dime, Olivia, ¿y qué tipo de técnicas utilizas para curar? Pues mira, ahora mismo tengo ya casi una fusión, un montón de técnicas. Lo principal, yo abro mi canal porque yo canalizo en las sesiones y automáticamente voy utilizando lo que se necesita en cada momento. Entonces no tengo una técnica específica, porque sí que sé de cirugía etérica, sanación estelar, rético ántico, un montón de técnicas. La fusiono también con la terapia emocional inconsciente. Entonces voy haciendo una fusión dependiendo de cada persona. También durante este proceso me di cuenta un día que estaba viendo una foto de una persona y automáticamente empecé a saber cosas de esa persona. Y fue como wow. Entonces cuando empiezo una sesión, normalmente le pido a la persona que me mande una foto. Porque me he dado cuenta que... Y yo creo que te envié la foto, te envié mi foto. Claro. Sí, sí, porque yo me di cuenta de que le pregunto a la persona, bueno, ¿y por qué estás aquí? ¿Qué necesitas? Y normalmente te dicen algo que suele ser bastante diferente a la necesidad original. Entonces yo siempre pido la foto, con esto voy a la energía de la foto, veo que es lo que hay ahí, se lo traslado a la persona y me suelen decir, la verdad es que yo no sabía explicarlo así. Entonces claro, cada persona lo comunica de una forma que tiene aprendida o que intenta, pero claro, siempre hay un origen detrás que es más complejo de que la persona sea consciente. Entonces te digo, a través de la foto, primero para saber la persona que viene, y luego una vez que viene la persona a la consulta, automáticamente en cuanto pongo las manos en su campo energético, me conecto con esa persona y lo siento a través de mí. Entonces ya me dejo llevar, me dejo llevar y ocurre lo que pasa. Eso, claro, y eso normalmente te ahorra el trabajo, porque muchas veces las personas se sienten limitadas de contar un problema, especialmente cuando es una persona que no conoce mucho o que recién han visto por primera vez, es un poco difícil abrirse, ¿no? Y si de alguna manera a través de la foto tú eres capaz de percibir el problema o la situación de una manera general, pues te ahorras un 20% de la ecuación al tener conciencia más o menos de qué es lo que está pasando en la vida de esa persona. Entonces ya has ganado como un 20% para saber hacia dónde puedas ir. Lo cual, muchas personas que no utilizan esta técnica, pues tiene que empezar desde el comienzo y toma mucho más tiempo poder adentrarse en el problema de la persona. Muy interesante. Cuéntanos más. Sí, sí, es un diagnóstico previo. Yo siempre digo, venga, vamos a hacer el diagnóstico, mándame la foto. Yo te digo, y a través de eso pues voy viendo la persona. Muchas veces simplemente con el hecho de la foto y hablar con esa persona llegan tomando conciencia de ciertas cosas y cuando vienen a la sesión trabajamos algo diferente. O sea, porque a veces estamos casi a un puntito de, y simplemente al escucharlo es como, es verdad, era esto. Y automáticamente ya comienza a avanzar y cuando empezamos a trabajar estamos trabajando algo más profundo aún. Eso también ocurre. Desde luego, desde luego. Y lo interesante es que a veces con la rutina diaria, con el día a día, el trabajo, las familias, las ocupaciones, la gente no tiene mucho tiempo para insinismarse y entrar dentro de uno para ver exactamente qué es lo que nos está molestando. Simplemente sentimos el síntoma de que algo nos molesta, pero no sabemos qué es. No tenemos idea porque no nos tomamos el tiempo de indagar dentro de nosotros para darnos cuenta qué es lo que nos está pasando. O qué cambio hay que hacer en nuestra vida. Entonces, eso sigue, sigue y el síntoma pues va creciendo y podemos inclusive tornarlo en algo físico, ¿no? Sonatizar y tornarlo en algo físico. Dime Olivia, se ha hablado mucho de sanación energética. Pero que si alguna persona tenga clara ese concepto, ¿qué es la sanación energética para ti? Yo siempre explico eso. Digo, nosotros tenemos todos claros de que nuestro corazón vibra. Nuestro cuerpo, nuestros pulmones, nuestra respiración. Pues con esa vibración, igual que la cuerda de una guitarra, se emite esa onda. Y entonces creamos nuestro campo energético. ¿Qué pasa? Que igual que por ejemplo en la señal wifi, cuando hay unos muros que son muy anchos, vemos que no nos llega la señal, pues esos muros se generarían en nuestro campo energético cuando tenemos malos pensamientos, cuando tenemos un problema, miedo. Entonces, se va condensando esa energía e impide que influya por todo el campo. Entonces, ahí es donde se empiezan a generar los primeros problemas. ¿Qué ocurre? Que los primeros problemas no suelen ser visibles. Lo que nosotros consideramos enfermedad ocurre después de muchísimo tiempo condensándose esa energía. Entonces, a mí me gusta explicarle a la gente que aunque tú creas que te sientes bien, en nuestro día a día nos enfrentamos a muchísimas situaciones que van generando esa condensación. Entonces, si tú tomas el hábito, una especie de higiene energética, de hacerte limpieza o de hacerte sanaciones, va a evitar que se genere esa posible enfermedad. Sí que normalmente la gente cuando viene es cuando ya está enferma. ¿Vale? Y yo le explico, realmente ahora no estás enferma. Ahora es cuando tu cuerpo grita. Estabas enfermo antes pero no lo sabías. Entonces, trabajamos, ¿vale? Vamos profundizando, pero sí que es verdad que no es lo mismo coger un campo energético que ya está enfermo, que requiere de más tiempo, a cogerlo previo. Cuando tú estás viviendo situaciones que dices, estoy viviendo bajo mucho estrés. Hay una situación que tengo miedo, pero no la estoy enfrentando yo sola. ¿Sabes? Estoy ayudándome de otras personas. La voy a vivir mucho mejor porque al final es un cambio de conciencia. O sea, el tener miedo a algo es porque no estamos en esa conciencia que nos da la respuesta a cómo resolverlo. Entonces, todo eso va ocurriendo conforme se van haciendo las sesiones, las sanaciones. Es como que nuestra conciencia va aumentando y nos encontramos más herramientas para enfrentar nuestro día a día. ¡Guau! ¡Qué interesante! Muy interesante, Olivia. La verdad que es muy interesante y sí, cada uno debería tomar un poco, subir el estado de conciencia para darse cuenta cuál es el malestar o admitir que uno tiene un malestar de algún tipo por algún cambio de nuestra vida que tenemos que hacer, por alguna situación que nos molesta y a veces no la tenemos clara. No la tenemos clara. No la tenemos clara. Está ahí latente. Claro, o damos por hecho de que las cosas son así. De que es normal tener un problema, de que es normal tener miedo. Y no es normal. O sea, te falta una herramienta para que tú lo puedas solventar. Sí que es normal que yo pueda salir y un coche frene y me asurte, pero eso es algo que va a durar unos segundos. Pero si eso me genera un miedo, ahí ya se está generando un problema. Entonces, si tenemos esa conciencia de que ante una situación me ha superado y veo que algo se queda ahí, lo soluciono y mi día a día cambia. Pero si no, ya ahí se produce como esa primera herida que va aumentando con una segunda herida, con una tercera. Y cuando nos damos cuenta es cuando ya se ha enfermado y cuando ya nos asustamos. Nos creemos como que me acabo de enfermar. Me enfermaste hace mucho tiempo. Absolutamente. Absolutamente. Ya nos hablaste un poquito de cómo empezaste a trabajar con energía técnica y lo que te motivó a hacerlo. Fascinante. Muy interesante. Dinos, ¿cómo se puede poner la energía como aliada para que trabaje a tu favor y no en contra tuya? Pues mira, lo principal que yo hice fue comenzar a conocerme. Vale, darte cuenta todos los días cómo actúas, cómo son tus pensamientos. Si te despiertas por la mañana pensando que el día te va a entregar algo positivo o si estás en una dinámica de no me gusta mi trabajo, no yo voy con mi familia, mis amigos son tal. O sea, claro, eso ya ahí te está dando una información de cuáles son tus patrones y cuáles son tus creancias. Con lo cual la energía que tú estás proyectando no va a tu favor, va en contra. Yo creo que eso es lo principal. Y una vez que tú te das cuenta de eso, pues si yo veo que tengo pensamientos negativos, voy a trabajarlo para que dejen de estar ahí y se conviertan en pensamientos positivos para que la energía fluya hacia crear algo que yo quiero atraer a mi vida. Sí, pero estoy más que seguro que más del 90% de las personas que están escuchando esta entrevista se van a identificar plenamente con ellos. Yo me identifico plenamente con ellos. Porque es esto algo que pasa a diario, ¿no? Y muchas veces uno logra cambiar lo negativo y cambiar a lo positivo y realmente que el día te cambia. Es espectacular. Y hay veces que no ganamos esa pequeña batalla, por decirlo así, y pues las cosas no salen muy bien. ¿Es esto algo que tenemos que hacer a diario o...? Decía eso, que si consigues hacerlo a diario porque lo convierte en un hábito, está genial. Si no, simplemente cuando aparece el problema, automáticamente tú te vas a acordar. Es como que se enciende la bombilla. Algo pasó, ¿vale? Aprendes ciertas herramientas y con esas herramientas yo tengo un problema, incluso a través de la respiración, si aprendo cómo respirar, o sea, yo puedo liberarlo. Yo me recuerdo a mí misma yendo conduciendo, o sea, yo no perdía ni un segundo porque mi tiempo era muy irritado. Yo iba conduciendo, iba liberando, liberando, liberando. Llegaba al trabajo, problema, liberaba, liberaba. O sea, porque yo sabía que me estaba enfrentando a un patrón que me tenía muy limitada. Pero cualquier persona que vea que a lo mejor su vida es bastante llevadera y son cosas puntuales, pues a lo mejor simplemente con ciertas técnicas lo pueden hacer por sí mismas. O sea, que cada persona también requiere de algo diferente. Exacto, exacto. Muy interesante todo lo que estás comentando, Ligia. Muy, muy interesante. Y dime, ¿qué beneficios, de acuerdo a tu experiencia, has descubierto y o visto en personas al recibir sanación energética? Pues la verdad es que muchísimos, muchísimos. Mira, desde personas enfermas, personas con asma, bueno, con asma de hacerse las pruebas, la espirometría, de tener tratamiento y tal, y de repente no tener absolutamente nada. El médico sorprenderse y volver a generar la prueba porque no, o sea, ¿qué habrá ocurrido, no? Si no te tomas el tratamiento y tal. Miedo, problemas de sueño, miedo a conducir, no sé, muchísimas. La verdad es que he visto muchísimas, muchísimas. Luego también, algo que a mí me gusta mucho, 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 porque me conmueve, son las fases previas a la muerte. Entonces, cuando se trabaja en ese momento, se ayuda a la familia que se queda y al ser que se va. Entonces, ahí también creo que es demasiado importante hacernos conscientes de lo que es nuestra energía, de que no es algo ajeno a nosotros, porque es verdad que a mucha gente le genera miedo por películas, por todas las creencias que hay de, ay, es que a veces hay un espíritu, a veces hay tal, ¿no? Y se genera ahí un montón de controversias y realmente no es así. Entonces, lo he visto tanto en fases de duelo, que a mí me gusta mucho trabajarla, ya te digo, para poder asistir al ser que se ha ido, que me gusta hacerlo, que has ido regalando, y a los seres que se quedan aquí, y ver cómo cambia. O sea, cómo un duelo se puede resolver en cuestión de ahora. No te lo puedes imaginar. ¿Y por qué? Y el otro ser que se va, lo que ocurre con él, ¿sabes? Cuando se hace una sanación energética y cuando no. O sea, es que hay muchas cosas que todavía no se saben. Exacto. Porque la trascendencia, en sí, es un paso importante en la vida de cada persona. Y afecta, claro, tanto a la persona que se va, que trasciende a otro ámbito dimensional, y la persona que todavía se queda, ¿no? Que sufre el desapego físico de la otra persona. Porque si tomamos en cuenta que energéticamente todos somos parte de la energía, pues la persona energéticamente no tiene cuerpo, pero está con nosotros. Pero en realidad el sufrimiento viene porque ya no tenemos el apego físico. No tenemos a la persona física que nos dé un abrazo, que nos dé un aliento, que nos dé una conversación, que nos dé amor físico. Y eso es algo muy importante porque el duelo, yo tuviera la experiencia de que mi madre falleció el año pasado también, todos mis hermanos, sobrinos, pasaron un periodo de duelo. Pero claro, cuando uno tiene un poco más de información al respecto, es un poquito más fácil de sobrellevar, ¿no? Cuando uno toma conciencia de que el hecho de que la persona muere, ya físicamente no está con nosotros, pero energéticamente, espiritualmente, sigue ahí y uno la llega a sentir, es una experiencia totalmente diferente con las personas que no toman conciencia de ello y creen que con los físicos se acaba todo y pues ya no está más. Sí, sí, sí. Además, es que es súper curioso el cambio. El cambio cuando lo trabaja y cuando no lo trabaja. Y además, cuando se va alguien que está muy cercano a ti y que no lo esperaba, yo me di cuenta de que cualquier persona que cuestiona la muerte, ¿no? Como tú decías, como algo que se acaba cuando se va alguien que está demasiado cerca, se produce un cambio y la persona misma te dice, es que yo lo siento aquí. Y antes no, ¿sabes? Te das cuenta de que ahí ya se genera ese cambio de conciencia por la necesidad de apego. Es como que si se abriese una puerta y de repente lo escuchan, lo sienten, reciben señales y cuando tú puedes guiar eso y a esa persona darle una explicación para que no se sientan, está loca. Porque encima de eso, un proceso de duelo. Claro, luego también tiene miedo a comunicar todo eso. Entonces tú le explicas que todo eso es más normal de lo que parece y tal. La persona también se quita un peso de encima y avanza mucho más. Porque al final es que siquiera tiene que seguir con su día a día. Es el duelo. Y yo creo que este tipo de sanación también, en ese aspecto, ayuda muchísimo. Bueno, pues voy a invitar a todas las personas que en este momento estén pasando por un periodo de duelo por la pérdida de un ser querido o una mascota. Porque a veces las personas también son muy afectadas con las mascotas. Hay rossomatitos que son a veces una compañía y amamos y queremos tanto. Que te contacten, pues al final no vas a dejar tus datos para que las personas que estén pasando también por un periodo de duelo y no lo puedas sobrellevar de una manera adecuada, pues puedan contactarte para recibir cierta ayuda. Claro que sí. Bueno, Olivia, dime, ¿y qué tipo de personas, en tu opinión, podrían sacar mayor beneficio de la sanación energética? Pues mira, te diría que cualquier persona que esté dispuesta. Porque yo la he probado en personas y en animales. ¿Vale? ¿Y en la edad de dormir? Sí, sí. Desde beber. El típico bebé que tiene problemas, que llora, que el estómago, que tal, le ponen las manos. Y los bebés, además, como no tienen un condicionamiento, fluye mucho más rápido. Y en cuestión de minutos ve al bebé, guau, le baja la fiebre, está perfecto, se duerme. Y los padres, como, si llevo tres días dándole tal, sí, vale. Claro, o sea, aquí tú lo viste, yo te digo, en personas embarcadas, en ancianos, muy ancianos, en enfermos, yo te digo, en animales. Yo, por ejemplo, tengo un perrillo que es muy saltarín y, claro, él, cuando llego a sesiones, normalmente suele estar cerca de mí y los animales son muy perfectos. Entonces, un día se dobló una patita y yo tenía la capilla abierta y, de repente, lo veo que salga y me miraba, y me miraba. Y entonces, una de las veces que lo miro, me quedé sorprendida y dije, ¿en serio? Fui, le puse las manos y ya cerraba el ojo. De hecho, lo tengo grabado, creo que lo corté en el ojo. Le puse las manos, le estuve como cinco o diez minutos, se bajó y empezó a andar como si no tuviese nada. Guau, increíble. Sí, sí, es que son muy efectivos. Los trigo que lo he probado desde la edad muy pequeñito, pasando por toda la fase humana hasta animales. Increíble. Qué lindo todo lo que nos cuentas, Olivia, qué lindo. También las personas que tienen hijos por primera vez y los niños, bueno, un poquito locos, pues a veces que te contacten para recibir algunos tips de cómo, de alguna manera, utilizar energía para calmar a los niños. Dime, Olivia, palabras de despedida. Llegó un momento de irnos. ¿Cómo los oyentes podrían encontrarte y pedir tus servicios? ¿O algo más que quieras decir al respecto para despedida? Sí, pues mira, yo tengo mi página web www.equilibreemocional.es Instagram, y que estaba pensando en Instagram, que es nuestro equilibrio emocional. Vale, ahí me pueden encontrar y luego a través de la página web de Libertad Emocional también hay un enlace que pueden acceder a mí. ¡Fabuloso! En los comentarios de este video voy a poner todos tus contactos y las personas que estén pasando por algún duelo, las personas que tienen alguna molestia, que no saben específicamente lo que es, pero la sientes, las personas que tienen alguna mascota, perrito o gatito, que necesiten ayuda, las personas que tienen bebés, hijos por primera vez, o son muy pequeños y no saben cómo bajarle la sintonía, pues todos ellos que te contacten y reciben ayuda tuya. Y yo he tenido terapia contigo y la verdad que fue estupenda. Empezando por la foto, que me dio mucho la atención, y ver todo lo que podía hacer solo mirando mi fotografía y luego todo lo que fuimos a trabajar, fue algo muy, muy bueno y mejoró de alguna manera mi malestar de ese entonces. Bueno pues, Olivia, mucho gusto de haber conversado contigo y bueno, seguimos comunicando. Muchas gracias a ti por esta oportunidad. También quería decir que estoy haciendo sanaciones a distancia, que a partir de septiembre, octubre la iré colgando por las redes sociales, porque van a ser de diferentes áreas. Igualmente si me siguen, ahí las pueden ir viendo. Perfecto. Y sobre todo tomando conciencia que a veces la distancia y el tiempo no existen. Tú estás en España, yo estoy en América y mira, la comunicación, la energía fluye a través de todo el universo y pues no hay distancia larga o pequeña cuando uno quiere encontrar a alguien. Así es. Muchísimas gracias. Un abrazo. Cuídate. Tal cual. Nos vemos. Nos vemos. Chau.